Estamos decidiendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica. Han asesinado a un gran colega, Javier Valdés, un periodista de excepción. ¡Justicia para Javier! Dos años antes de que asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla. Había una vez un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. No debería sentir miedo por hacer mi trabajo, por hacer periodismo en una democracia ideal. No merecía morir nadie por este trabajo. La corrupción que está enraizada en la clase política mexicana es tremenda. Lo más preocupado el gobierno de Peña Nieto por ganar las elecciones en el Estado de México que por gobernar a este país. Si es un gobernador que está relacionado con el narcotráfico, queremos saber por qué y cómo. Todo le han inventado, por joder, por lastimar, por herir. ¿Y esa es la que rompieron de la puerta? Sí. Miserables. Octavio Paz escribió que en los regímenes totalitarios, la persecución comienza contra individuos aislados hasta que gradualmente alcanza a la totalidad. Octavio Paz escribió que en los regímenes totalitarios aislados 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 aisl